Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. El estado de Guanajuato superó los 300 casos de COVID-19 adquiridos por contagios comunitarios, hoy alcanzó los 308 pacientes. El incremento de casos confirmados también tuvo una creciente y en 24 horas reportó 29 casos más para llegar a los 446 pacientes. Lamentablemente, en la actualización de la Secretaría de Salud del Estado, se reportan dos víctimas más por coronavirus. Se trata de un hombre de la tercera edad residente de Celaya, así como otro de 40 años residente de Irapuato. Ambos presentaban antecedentes de enfermedades. Con estas dos víctimas, Guanajuato llegó a los 41 fallecidos por coronavirus. Este día es uno de los tres picos más altos en casos confirmados que registra la entidad. Debido a la falta de insumos para cumplir su trabajo y falta de pruebas al personal para hacer frente al COVID-19, se manifestó el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social Zona 4 en Celaya. Personal del turno nocturno y matutino se reunieron en el acceso de la clínica para buscar dialogar con los administrativos y líderes sindicales. La propuesta que emitieron los trabajadores fue que el sindicato utilice el dinero ahorrado para festejos y se destine para la compra de insumos. Las enfermeras, camilleros, asistentes y médicos aseguraron sin nombrar cuantos que se registraron compañeros infectados de coronavirus por no disponer del material necesario para cumplir sus labores. Decretar ley seca este fin de semana fue la mejor decisión que tomó el gobierno de Alejandro Navarro Saldaña porque no había cancha pareja entre los establecimientos que ofrecían bebidas alcohólicas. Así lo manifestó el líder de la unión de bares, cantinas, vinos, licores y similares de la capital, Enrique Nieto Acevedo, que señaló, no es justo que algunos negocios que venden alcohol como bares y cantinas estén cerrados, mientras que otros se aprovechan de las circunstancias. Dijo que la mayoría de los establecimientos de la zona centro fueron los que decidieron cerrar de manera temporal para evitar aglomeraciones ante el coronavirus. Sin embargo, en otras zonas como la sur hay muchos negocios y tienditas con venta de alcohol que siguen operando y que incluso se han aprovechado de la contingencia para incrementar el precio de la cerveza de manera excesiva.